Donay, Elohein, no melech haolam, Meshengadol yashu hamashiach, Abba, de David Ruajacodes, lo David Melina Dam. Háblanos por metu bendito Ruajacodes, no queremos oír palabra de hombre. Meshengadol yashu hamashiach, Todarabá, Homem, y Homem. Siempre para que se hagan, siéntense por favor hermanos, un servidor quien le habla, Dr. Javier Palacio Celorio, Roe, Pastor de la Quigila, Congregación Hanabe Shalongos y Paz, en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos a visitar la página de internet www.gozoypaz.mx Usted encontrará videos, audios que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo con toda confianza, nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim. Y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando. Voy a hacer una tefilá por lo importante, lo duro del tema. Yishengadol yashu hamashiach, Tsehepo, Shehidim, Lola, Zor, Abba, Kadosh, Yishengadol yashu hamashiach, Homem, yomem. Todos los demonios son sujetados y echados fuera en el nombre bendito de Yashu hamashiach. Pongan mucha atención, amados, al tema que les voy a compartir el día de hoy. Si el Eterno lo permite, terminaremos hoy. Si no, lo daré en dos partes. El encantamiento que viene, así lo titulé, el encantamiento que viene. Y, en forma de pregunta, ¿qué hay detrás de la hipnosis? ¿Qué hay detrás de la hipnosis? En el año 2012, los brujos satánicos se han puesto de acuerdo para lanzar un hechizo, un encantamiento a todos los habitantes del planeta. Y ese encantamiento va a pegar, por así decirlo, aquel que no tenga la bendita Torah de nuestro lojín, y en primer lugar que no tenga, Yashua como Mashiach. Aquel que no haya hecho Teshuvah, un arrepentimiento genuino, aquel que no haya nacido de nuevo, aquel que no tenga la Torah escrita en su corazón, le va a pegar ese hechizo. Por eso ahora entiendes, amado, por qué tres cuartas partes de los habitantes de la Tierra se van a ir al mismo infierno. Eso va a ser en el año 2012 como el clímax del encantamiento. Pero el encantamiento ya ha empezado. Por favor, vamos a Deuteronomio para que vayamos entendiendo, desglosando yo el tema y le vayas entendiendo. Deuteronomio 28, 28. Es de Barim, 28, 28. Vamos a la bendita Torah. Entonces, ¿realmente va a haber un encantamiento? Sí. Van a utilizar la hipnosis. Ahorita vamos a ver en qué consiste la hipnosis. Deuteronomio 28, 28. Cuando lo tengan todos amados me dicen un homen y se gozan. Yahweh te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. A ver todos el 28, homen. Aquí está hablando que Yahweh va a herir con locura, con esquizofrenia, elefrenia, catatónia, tú tienes todos esos temas ya en la página de internet. Ceguera espiritual, pero también la física. Recuerda lo que platicaba yo el miércoles, pero eso ya lo tienes grabado en el alma y el cuerpo. Que cuando alguien peca, como ya estás ciego espiritualmente, las cosas grandes las ve pequeñas en lo espiritual y en lo físico. Por eso se le dice a una persona, pero ¿cómo se te ocurrió hacer esto? ¿Cómo fue que adulteraste? ¿Estás loco? Y la persona siempre va a decir, pero es un pecado pequeño, ¿me entiendes? Lo grande lo ve pequeño. Pero ¿por qué fuiste capaz de hacer esto? No, no es tan grave, fue una cosa chiquita, ¿para qué haces un escándalo? Esos de ellos dicen así, los pecadores. Porque lo grande lo ven pequeño, están ciegos ya en lo espiritual. Y también afecta la vista física, por eso te recomiendo volver a repasar todos los temas del alma y el cuerpo. Entonces, aquí Yahweh va a herir con locura, porque solamente un loco, una persona fuera de sus de su raciocinio, se va a dejar marcar por la bestia. Una persona loca puede hacer cualquier cosa, llena de demonios, puede matar, es decir, lo que se llama asesinar, puede hacer mil cosas, amados. Y luego aquí, turbación de espíritu, las personas no van a tener shalom, las personas van a estar atormentadas por demonios día y noche. Entonces, Yahweh nuestro loquín está hablándole aquí a los Benéisrael, no le está hablando a otras personas, a los Benéisrael, de que guarden la Torah y que si no guardan la Torah, esto les iba a venir, turbación de espíritu, locura y ceguera. Ahora, el encantamiento, o el, existe un encantamiento, sí, está en la Tanakh, que no, que no se deben de consultar con ese tipo de gente, con los encantadores. Vamos a Deuteronomio Atrasito 18, verso 10. He ministrado en otras ocasiones, amados Ajín, estimado, escucha a través de esta página de internet, he ministrado que tú no le puedes prohibir a tus hijos algo que no exista, sino que le prohíbes lo que existe. Hijo, no vayas a fumar, porque existe el cigarro, el tabaco. Hijo, no vayas a tomar, porque existe el alcohol. Entonces, se prohíbe lo que existe, ¿Omen? Pero no prohibimos lo que no existe, entonces, si Yahweh nuestro lojín está prohibiendo que no se consulten encantadores, es porque existe. Vamos a Deuteronomio 18, verso 10 en adelante, cuando lo tengan me dicen un amén y se gozan. Yo lo voy a leer. No sea allá donde quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador. Ahí está. Ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Hace mucho tiempo yo de una administración más detallada sobre cada una de estas cosas que el Eterno abomina, que el Eterno reprueba. Posteriormente, voy a dar otra administración para volverles a explicar y que quede grabado y subirlo a la página de internet, si el Eterno lo permite, para ver qué cosa es un mago, qué es un encantador, qué es una... Ahorita vamos a hablar sobre el encantamiento. Ahora, quiero recapitular esto. Amados, miren, si el Eterno aquí está prohibiendo que se consulte a un encantador es porque eso existe. Ahora, quiero irles dando el tema poquito a poquito para que vayamos viendo de qué se trata todo lo que viene en el 2012, que no tiene nada que ver con las falsas profecías de los mayas y cosas de esas. No. Simplemente que el diablo está orquestando todo y a Shohamashé le reprenda y lo está orquestando bien y a Shohamashé le reprenda. Con nosotros como Bené Israel tenemos que estar muy listos qué es lo que tiene que... Cómo tenemos nosotros que actuar. Ahora, ¿por qué te estoy dando este tema? El día miércoles compartí con los ajim que vinieron al culto y ahorita ya se aumentó más el número de gente que tiene amnesia. amnesia es el no recordar. Entonces, está llegando gente al consultorio y con otros colegas, lógico, porque no soy el único médico, están consultando, estamos consultando personas del miércoles para acá se aumentó más, gente que no sabe quién es, gente que no sabe su nombre y que venía normal, que tenían un raciocinio entre comillas normal, aunque pecadores, pero un raciocinio normal, por así decirlo. Pero les pregunta quién es, cómo se llama, etcétera, y no contestan. Entonces, están bajo un encantamiento. Ahora, este problema se va a ir aumentando y más con las fiestas de este otoño del 2011 romano y vamos a ver cosas muy tremendas a partir de Yonterúa, después vendrá Yonquipur y después Sukkot. Entonces, nosotros vamos a celebrar las fiestas con gozo. ¿Aleluya? Porque así lo marca el Eterno. Sin embargo, no dije pero, dije sin embargo, no vamos a perder la perspectiva de lo que realmente está pasando, amados. Porque una cosa es gozarse conscientemente de lo que estamos viviendo y otra cosa es gozarse ciegamente, decir no pasa nada. No, sí pasa. Está pasando algo muy grave ya en el mundo. Ahora, voy a decir varias ideas y después las voy a recapitular y les voy a dar citas de la bendita Tanaj. Como primera idea, los que no aprenden del pasado tienden el peligro de repetirlo. Esto lo he aprendido con la vida viendo bendito Yashu HaMashiach miles de enfermos como médico, pero ahora como Roe para el oro el eterno lo digo, miles de almas. Entonces, los que no aprenden del pasado tienen el peligro de repetirlo. Si un caballo va desbocado y cae hacia un hoyo y no se lastima realmente una pata, o sea, no se la quiebra porque si se la quiebra queda inútil, sino que realmente se lastima una pata y vuelve otra vez a dar la vuelta al cabo de unos años y llega a ese mismo lugar es muy probable que el caballo no repita el mismo error porque es inteligente el caballo. Es decir, que se va a detener, si va a desbocar o se va a detener y va a tener memoria y va a recordar que ahí fue donde se golpeó. Entonces, parece increíble que un animal sea más inteligente que un humano porque el humano peca y vuelve otra vez a pecar y vuelve otra vez a pecar y vuelve otra vez a pecar y no entiende. Es increíble esto. Entonces, los que no aprenden del pasado tienen el peligro de repetirlo. ¿Qué? Repetir las acciones que cometieron y es un peligro realmente. Como segunda idea, las enfermedades mentales son más destructivas que las enfermedades físicas tanto para el paciente como para el familiar. Las enfermedades mentales vuelvo a repetir, son más destructivas más que las físicas, las enfermedades mentales. Un trastorno bipolar es más destructivo. Una esquizofrenia, tú tienes los audios, una histeria es más destructiva que una enfermedad física como una tifoidea, por ejemplo. Y es más destructiva para el paciente y para las personas, los familiares. Pero no nada más es más destructiva, sino más penosa. Más penosa. Cuando en el año de 1977 estuve yo en un hospital psiquiátrico ayudando ahí, aprendiendo pues a los médicos, para mí era una tristeza llegar a ese hospital porque ver los enfermos con esquizofrenia que no saben quiénes son, los enfermos todos desasiados, oliendo feo porque no se bañaban, babiando. Es muy penosa esa enfermedad. Es súper penosa. Pero no es la única enfermedad mental la esquizofrenia como tal, sino hay varias enfermedades. Bueno, ¿por qué te estoy dando mi amado aj, mi amado hermano, mi amada ajot, mi amada hermana y Yahshua Mashiach todo esto? ¿Esto qué tiene que ver con el encantamiento? Porque el encantamiento va a llevar a locura. Y por eso quiero hablarles de las enfermedades mentales. Entonces he dicho que las enfermedades mentales son más destructivas para el paciente y para los familiares, pero también son más penosas. Otra frase que quiero decirles y parece redundancia. Las frases como oír las palabras escucha muy bien lo que voy a decir. Las frases como oír esta las palabras que despiertan los poderes dormidos del pensamiento. Voy a volver a repetir esta frase porque ya la estás escuchando mucho, tal vez la has escuchado o no la has puesto atención. En los medios de comunicación, en el periódico, personas que te platican en la calle, que no son creyentes en Yahshua y que no guardan la Torah. Ellos dicen, ven, vamos a esta conferencia, vas a escuchar palabras del expositor que despiertan los poderes dormidos del pensamiento. ¿Alguien ha oído algo de eso? Eso es real. Eso lo hay por millones a nivel mundial, ese tipo de frases. Te invito a una conferencia, la va a dar el psiquiatra o el psicólogo o el metafísico o el parapsicólogo que no son más que brujos disfrazados y vas a oír palabras, te dicen así, te van a decir así, por favor, no vayas a esos lugares jamás, ven a guardar Torah. Aleluya. Te van a decir, vas a oír palabras que van a despertar tus poderes dormidos del pensamiento. Pero esas frases, amados a Him, no son más que para ir familiarizando a la gente para lo que viene, el gran encantamiento. Entonces, mucho cuidado con todo ello. Si tú escuchas frases como, ven, vas, o compra este libro, o compra estos audios y te van a despertar los poderes dormidos del pensamiento, no, lo que se van a despertar son los demonios que tiene la gente allá adentro. Otra frase que quiero comentarles, otra idea. Hay gente que dice, o dicen, van a pensar ciertos humanos, eso lo ministré algo el miércoles, mucho más, van a pensar mucho más y mucho más rápido. Entonces, estas personas no son más que demonios dictándole experiencias e ideas a la gente. Eso ya se está preparando y en programas de televisión, en canales de televisión norteamericanos, están pasando mucho ese tipo de información. La gente en poco tiempo va a pensar más rápido y va a pensar mucho más, o va a pensar mucho más y mucho más rápido. Pero, eso no son más que Shadeen, Yashogamashir, el reprendo de demonios que le están dictando experiencias a las personas e ideas a la gente. Entonces, cuando salgan todos esos zombies que ya los está viendo, así como los gigantes, que yo ministré un tema aquí con ustedes, así como los gigantes, ahorita ya está saliendo ese tipo de gente, gente que piensa mucho más y mucho más rápido. Entonces, la demás gente que no conoce a Yashogamashir, por lo tanto, no guarda Torah, los demás van a decir, me conviene estar con ellos, porque ellos piensan mucho más y mucho más rápido. Ellos no van a decir, me conviene estar con los mesiánicos, con los meshijín, ellos no van a decir eso. Me conviene estar con los mesiánicos porque guardan el Torah y el Shabbat y las fiestas de Yahweh, ellos no van a decir eso, no les interesa eso. A ellos les interesa el alimento que les pueda dar Hasatán, Yashogamashir y la reprenda. Entonces, por eso, hay cantidad de círculos o clubs de metafísica, de psicoanálisis, de yoga, de lectura del péndulo, de parapsicólogos, que vuelvo a repetir, no son más que brujos disfrazados porque es una ciencia barata, es brujería barata para que entiendas, amado. Entonces, todo esto es un engaño. Ahora, vuelvo a recapitular algo. ¿Por qué te estoy dando estas frases o estas ideas de lo que son enfermedades mentales? Por lo que dicen Deuteronomio 28, 28, y te diré con locura, con ceguera y con turbación de espíritu. Y eso ya lo está viendo. Pongan mucha atención. Una persona, para que pueda llegar y matar en una universidad a 10 estudiantes, solamente una persona puede estar endemoniada, sí. O sea, es una persona que está endemoniada, que está actuando bajo las órdenes del adversario a través de sus demonios. Y vuelvo a repetir, Yashokamashir se reprenda. O una persona como la que hizo la matazón en Noruega, parece ser siendo mal recuerdo. Todo eso es gente que ya está encantada. Esos son encantamientos. No piensan por sí mismo. Son zombies. Ahora, he dicho en otras administraciones amados que el enemigo, el adversario, siempre ha tratado de dominar la mente de las personas. Siempre ha tratado de dominar la mente de las personas. Pero ya, bueno, nuestro Elohim, Yashokamashir, él no quiere dominar la mente. Él lo que quiere es que nosotros entreguemos nuestro corazón a él por libre abedrío. Es decir, voluntariamente. Pero siempre el enemigo lo que quiere es dominar la mente de las personas. Muchos de los que están acá, al irlos ministrando a través del tiempo, algunos estuvieron en cosas de hechicería, de encantamientos, de invocaciones, etc. Para Dios, el Eterno lo decimos porque pasaste a liberación demoníaca, rompiste toda maldición del diablo, el nombre bendito de Yashokamashir y ahora ya eres libre y por eso sigues acá, estás acá. Pero ciertamente para que no vuelva el enemigo a ganar ventaja, tenemos que guardar bien la Torah, tenemos que guardar bien la Kedusha. Escuchen muy bien lo que voy a decir. Siempre tenemos que hablar con la verdad. Repite conmigo, siempre. Hablaré con la verdad. No repitan. Yashokamashir dice que tú sí seas sí y que tú no seas no. ¿Está? Entonces siempre hablemos con la verdad. Una persona que habla con mentiras abre una puertota grandísima a Hasatán y a Yashokamashir le reprenda. Entonces, mucho cuidado todo ese grupo, este grupo y este grupo siempre hablen con la verdad. ¿A quiénes va a afectar el encantamiento? A los mentirosos. En Apocalipsis 21.8 no vamos para allá, hemos ministrado que los mentirosos y los cobardes y demás, los hechiceros e idólatras tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. ¿Está? Es Apocalipsis 21.8. Entonces, toda persona que no teme a Yahweh, a Yashua, a Hamashir, es mentirosa. Toda persona que no teme a Yahweh es mentirosa. A esa persona le va a pegar el encantamiento. Entonces, una persona que maneja mal sus negocios, perdóname la expresión una vez más, negocios chuecos, los tracaleros, violando lo que dice la Torah, de pagarlo justo al jornalero, no explotándolo, etc. Es un mentiroso o una mentirosa. Esa persona le va a pegar el encantamiento. Mucho cuidado, ¿eh? Mucho cuidado, Kihila. Mucho cuidado porque el Eterno nos quiere bien limpios para las bodas del Cordero. Aleluya. Si tú tienes todavía ese pecado, porque no es un error, no es una falla, es un pecado. La mentira, quítatelo, porque si no el encantamiento te va a pegar seguro. Aunque tengas Talith, aunque tengas el pacto de Abraham, aunque cantes en hebreo, aunque tengas Mitpahad, aunque vistas correctamente como O'Bene, Israel, O'Baiot, Israel, hijas de Israel, etc. El encantamiento puede pegar a una persona mentirosa porque tiene abierta una puerta a Satan. Es hijo del diablo, no es hijo de Yashua Hamashiach. Recuerda lo que dice Yashua Hamashiach, perdón, en Juan 8, 44. Ustedes son de vuestro padre, el diablo, le dijo a los fariseos de aquel tiempo, aquellos religiosos que no querían bien la Torah, porque ustedes son mentirosos, el diablo es mentiroso desde el principio. Entonces, ten cuidado, por favor, amado, yo te estoy exhortando ahorita con amor, pero ya viene, ya empezó el encantamiento. Voy a decir otra idea. Todo lo que se aprende es el qué, el por qué, el cuándo, el cómo, el dónde y el quién. Si no te da tiempo a anotarlo, está siendo grabado el tema. Todo lo que se aprende es el qué, el por qué, el cuándo, el cómo, el dónde y quién. Cuando nosotros estudiamos Torah, para poder estudiar Torah y tener un juicio justo de lo que estamos leyendo y poderlo ministrar a otros, tenemos que dominar eso. El qué, qué estamos estudiando Torah. ¿Por qué? Porque el Eterno quiere gente justa, quiere sadikim, quiere gente justa. ¿Cuándo? ¿Cuándo sucedió la entrega de la Torah? ¿Cuándo se celebra Rosrodés? ¿Cuándo se celebra Yuterubá? ¿Cuándo guardamos Shabbat? ¿Cómo? ¿Cómo lo vamos a guardar? ¿Cómo va a ser el SIDUR? ¿Dónde? ¿Dónde lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Con quién lo vamos a hacer? Entonces, todo lo que se aprende en la medicina, te voy a hablar de mi profesión, es, yo aprendí a estudiar medicina así, el qué, el qué estoy estudiando, ¿por qué estoy estudiando gastroenterología? ¿Por qué estoy estudiando gastroenterología? ¿Cuándo voy a aplicar mis conocimientos de gastroenterología? ¿Cómo voy a practicar la medicina en gastroenterología? ¿Dónde la voy a practicar? No voy a operar un enfermo de apéndice en el campo, ¿verdad? Lo tengo que operar en un ginófano. ¿Y quién? ¿Quién? ¿Quién, por ejemplo, descubrió, o por así decirlo, no descubrió, es un decir, quién dio la técnica para operar un apéndice, etcétera? Todo eso me lo tengo que aprender. Bueno, ¿cuánto más en la bendita Torah? Porque tratamos almas, no tratamos costales de papas, tratamos almas. Y como tratamos almas, entonces yo tengo que estudiar el qué, por qué, cuándo, cómo, dónde y quién. Eso es algo que todo profesionista, si tuviera, sería exitoso en su carrera. Pero voy a hablar de lo espiritual. Si todo venía de Israel, todos los venía de Israel, todos los hijos de Israel, supieran esto, entonces valoraran la bendita Torah, valoraran la Kejilá, en primer lugar, temerían a Yahweh, porque están entendiendo quién es Yahweh. ¿Baruch Hashem? Aleluya. Entonces, una persona que no entiende, perdón que sea repetitivo, el qué, el por qué, el cuándo, el cómo, el dónde y el quién, está loca. Está loca. A esa persona le va a pegar el encantamiento. Y no quiere decir que ande desnudo, babeando, etcétera, en la calle, porque he visto gente así, tú la has visto así, los gadarenos. No. Cualquier persona que no teme a Yahweh es porque no lo conoce y como no lo conoce no le importa su bendita Torah y entonces esa persona le va a pegar el encantamiento. Ahora, en Torah, en Tanaj y en nuestra vida diaria, tenemos que entender que nuestra vida diaria está a los ojos, todo el tiempo estamos ante los ojos de nuestro rojín Yahweh. Entonces, si yo me comporto aquí de una manera, en el altar, tengo que comportarme de una manera igual en la oficina pastoral, tengo que comportarme de una misma manera allá en mi casa, en tu casa, en mi consultorio, etcétera. No puedo decir aquí yo, yo no soy mentiroso y allá en mi consultorio decirle mentiras y sacarle el dinero a los pacientes. ¿Cómo? Te das cuenta que hay muchos todavía, si hay muchos kadoshin, acá hay muchos kadoshot, pero el problema es que el encantamiento ya empezó. Por eso la gente está cayendo. A nivel mundial, a nivel mundial la gente ya está cayendo. Porque me van hablando muchos ruanín, muchos pastores y muchos hermanos de varios países, bendito es Yahshua Mashiach, me están diciendo, Rue, esta persona iba bien pero ya cayó, esta persona iba bien pero ya cayó, esta hermana era muy santa o aparentemente muy santa, le digo, sí, exactamente, dices bien, era aparentemente muy santa, pero había mentira en su corazón, nunca fue kadosh, lo que ya ministré no era transparente, no era honesto, era un fraude. Esa persona ya le está pegando el encantamiento. Ya empezó el encantamiento, amados, así como el silbido, y a usted le recomiendo, amado, escucha de esta página de internet, que escuche, valga la abundancia, el audio, el silbido, para que el eterno está llamando a todos los escogidos, a todos los que tiene como remanente de la casa de Judá y de la casa de Israel, así ya empezó también el encantamiento. El diablo copia todo, Yahweh está llamando a sus hijos, el diablo también, y lo está logrando. Entonces, tú tienes que entender que si mi vida, vamos a por ellos, mi vida, tú di, mi vida, aleluya, está ante los ojos de Elohim las 24 horas, ahora ya lo repitan, tienes que entender que tienes que ser auténtico y no un mentiroso, no un tracalero, decir la verdad, total, y entonces es cuando viene el poder del Raja Codis. Aleluya, aleluya, el Raja Codis no puede estar en un mentiroso, el Raja Codis no puede venir y bautizar a alguien que esté en mentira, que sea tracalero, que etcétera, no, 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 eso ya lo hemos ministrado de más, amados. Ahora, la mayoría de las vidas, hablando de medicina, terminan por problemas de arteriosclerosis, incluyendo la arteriosclerosis cerebral. Pero, ¿por qué te estoy platicando esto si es un tema espiritual? Las personas mueren por un infarto o mueren al miocardio, al corazón, o mueren por un infarto cerebral, o hay infartos pulmonares también, hay infartos mesentéricos, el mesenterio es como un mandil que todos tenemos arriba de los intestinos, cuando se opera tenemos que correr ese mandil con unas compresas húmedas para que nos deje ver bien los intestinos cuando vamos a operar. Entonces, hay también tapazón de, por así decirlo, taponamiento de arterias. Bueno, los problemas espirituales, ya lo he dicho en la administración de la sanidad del alma y el cuerpo, todo lo que es espiritual repercute en lo físico. Entonces, la mayoría de personas que todo el tiempo son rencorosas, que odian, etc., acaban con un problema de arteriosclerosis porque sus arterias todo el tiempo están contraídas y todo el tiempo van a estar liberando adrenalina, las suprarrenales y todo el tiempo el cortisol va a estar muy alto. ¿Tiene algo que ver esto con lo espiritual? Sí, primero es lo espiritual y después lo físico. La mayoría de infartos, esto ya lo ministré en otro tema, ocurre en las madrugadas, infartos del corazón, ataques al corazón como la gente llama. Ocurre en las madrugadas y ocurre en los burdeles. De casualidad, ¿no? Son juicios del ojín. El ojín los llama así, a juicio. Pero para que la gente no sea apenada ante la sociedad, ¿qué importa es, hombre? Dicen, bueno, el señor fulano terminó sus días en su casa con su esposa y sus hijas. No es cierto, lo sacaron de un burdel. Eso sucede aquí cantidad de veces en Tehuacán. ¿Quién está escuchando? ¿Toda esa gente se irá a los chamayín, a los cielos? No, la gente ha sido mentirosa. Pero la gente que tenga un problema espiritual, por ejemplo, rencor, odio, etc., le va a pegar el encantamiento. Deja tú la arteriosclerosis, que de todas maneras va a morir así, de una u otra forma. O por un apedreamiento, lo que nosotros decíamos, la lapidación en la Torah no ha sido abolida. Por eso son los que mueren en los accidentes prensados. Es algo terrible. O alguien que se caiga de cinco pisos de altura, etc. Nosotros no somos jueces. El juez es Yashua HaMashiach. ¿Se está escuchando? Pero hay cosas a la vista, amado. Esas muertes no glorifican el nombre de Yahweh. Grábatelo muy bien. Esas muertes no glorifican el nombre de Yahweh. ¿Podrá haber excepciones? Yo no digo que no, no sé. Shaul murió decapitado. Pablo. Pero las muertes, eso fue porque fue realmente un mártir. Pero las muertes catastróficas no glorifican a Yahweh. El hecho que hayan serruchado a Isayahu, a Isaías, es otra cosa. El hecho que hayan aventado a Santiago, Jacob, del techo del templo, eso es otra cosa. Pero el hecho de acabar prensado en un automóvil, eso es otra cosa. Es muy diferente acabar como mártir, acabar con un juicio de sus del Eterno. Ahora, yo he visto con la práctica esto, amados. Te voy a hablar como médico ahorita. Las enfermedades crecen y se fortalecen. Si no se trata a tiempo un catarro, se va a convertir en una gripa. Si no se trata esa gripa, se puede convertir en una, por ejemplo, una faringitis o una bronquitis o una tracheobronquitis o una bronconeumulina. o en un absceso pulmonar, etc. Las enfermedades crecen, van creciendo y se fortalecen. Repite conmigo, las enfermedades crecen y se fortalecen. No repitas, por favor. Así es la mentira. La persona se engaña, por eso grabamos los audios del cosmos y la persona cree que es santa, pero no lo es. Está viviendo en cosmos. Está siendo mentirosa. Está siendo pecado, transgredeciosa, Shabbat, transgrede las fiestas, no guarda la santidad, no le importan los pactos, o entró al pacto de Abraham supuestamente, pero no le cuenta como pacto más que como una circuncisión cualquiera. Entonces, no es pacto. Entonces, el problema es que las enfermedades crecen y se fortalecen. Si no se trata una tifoidea, se puede perforar el intestino. Hay perforación intestinal por tifoidea. Si no se trata una tifoidea, pueden venir tifomas en el hígado. Si no se trata una tifoidea, se puede convertir en una meningitis por tifoidea. ¿Te das cuenta? Eso es lo médico, que no será en lo espiritual. Todos los problemas espirituales crecen y se fortalecen. Los pecados crecen y se fortalecen. ¿Por qué crees que la gente mata sin que le duela? ¿Por qué si ya tiene que autorizar la conciencia, como dice Shaul, como dice Pablo? Grábate muy bien esto, amado, por favor. Las enfermedades crecen y se fortalecen. ¿Qué no serán las espirituales? Por eso el encantamiento como el diablo y a Shokamashia le reprenda sabe que la gente está crecida y fortalecida en el pecado, ya está lanzando el encantamiento. Y por eso la cantidad de gente con amnesia. Muchos hermanos y hermanas de otras partes me hablan y me dicen Roe, ¿me puedo administrar por teléfono? Nos ponemos de acuerdo, les doy una cita y entonces se les ministra por teléfono y me dicen Roe, mi hijo venía bien, iba a la quejilá, íbamos muy contentos, pero ahorita tiene este problema, hay una puerta abierta a Hasatán. Y si no se trata ese problema con ese niño, esa enfermedad espiritual por pecado desde luego va a crecer y se va a fortalecer. ¿Qué hace tu hijo? No, pues lo cuido mucho, ¿segurito lo dejas ver televisión o está jugando con esos juegos del diablo en la televisión? Sí, Roe, tú mismo abriste la puerta y tú mismo vas a llevar a tu hijo de la mano al infierno y tú con ella. ¿Te das cuenta? La gente es solapadora del pecado. Entonces las enfermedades físicas crecen, se fortalecen. En lo físico, voy a hablar de lo físico, si una enfermedad crece y se fortalece, entonces solo los milagros de nuestro Lohín Yahweh, el nombre bendito de Yashoramashia, puede quitar esas enfermedades y lo hemos visto. Para que alguien se quite el pecado, lo que tienes es hacer Teshuvah, arrepentimiento, pero lo he dicho porque por eso está anotado en las hojitas para los que son nuevos congregantes. Un genuino arrepentimiento. No es cambiar, amados, 180 grados, es cambiar 360 grados, es dar un cambio total a la vida, dejar toda la vida de pecado, toda la avaricia, toda la codicia, toda la inmundicia, toda la lujuria, todo, absolutamente todo. Esa persona en Kedusha no le pegará al encantamiento. Escuchen muy bien porque ya es delicado los tiempos que estamos viviendo. Estamos diciendo que en 33 días la ONU va a declarar a Palestina como Estado. Entonces, se ve venir una guerra y fuerte y va a haber sangre en Israel. Pon mucha atención a lo que ya viene y de esa guerra prácticamente va a salir la bestia y a Yashoramashia le reprenda. Entonces, el espíritu de la antimachía se ha movido desde siempre pero ahora más. Así que, tú tienes que tener tu pensamiento bien claro, tu alma limpia y decir, no, a ver, me voy a analizar, sigo mintiendo, sigo robando, hago esto, hago el otro, entonces no soy K2, no soy salvo. Tú tienes las 20 características del salvo, ¿sí o no? Y usted, escucha de esta página de internet, ve usted 20 características del salvo y una de las características del salvo es que es justo en todos sus tratos. Repite conmigo, el salvo tiene como característica que es justo en todos sus tratos. Ahora, analízate tú, no veas a la derecha, a la izquierda, delante o atrás. No, analízate tú, tú estás siendo justo, entonces tú verás si eres salvo o no. Pero yo te aconsejo esto y te lo digo con todo mi corazón, pero con fuerza. Si tú no eres justo, no eres salvo y si no eres salvo vas a quedar con un encantamiento. Entonces, ¿por qué el Eterno me dio? Porque yo tenía preparado otro tema. ¿Por qué me dijo háblales de esto? Porque hay un peligro, amados. porque congregaciones mesiánicas enteras se están desbaratando y eso solamente puede venir por encantamientos. Como alguien que iba muy bien en X o Z país, etcétera, sin ser irreverente, ahorita ya está reprobado porque no fue justo o justa esa persona y le pegó Satanás un dardazo y lo tiró. ¿Se escuchan de ese bello grupo? ¿De este bello grupo? ¿De este bello grupo? Entonces, el encantamiento ya empezó. Ahora, voy a decirles una idea y es como una lluvia de ideas antes de llegar al centro del tema en sí como tal. El hombre paga por ver ruinas. El hombre paga. Las gentes van a Teotihuacan y pagan para entrar a la zona arqueológica o van a Monte Albán y pagan por ver ruinas de ZX o Z construcciones, las pirámides, que no hay que ir, los ven a Israel no vamos a esos lugares, pero la gente paga y se deleita con eso y le dicen a la familia, sácame una fotografía por favor, sácame otra, queremos que estar toda la familia que salga la pirámide del sol, ¿no? Entonces, pregúntale, dile a ese señor que va pasando que si no nos toma una fotografía. La idolatría ahora, fíjate muy bien y tú vas a decir, ¿qué tiene que ver esto, Roe, con el tema que el encantamiento, ¿qué tiene que ver? Fíjate muy bien, el hombre paga por ver ruinas, pero no hay deleite para nada en ver la ruina de un hombre o de una mujer por su edad. Ni siquiera hablemos del pecado, ahorita vamos para el pecado. ¿Alguien pagaría por ver un viejecito? ¿Alguien pagaría por ver una viejecita? Porque es una ruina de su cuerpo físico sin ser irreverente. ¿Alguien pagaría por ir a un asilo de ancianos? ¿Alguien, ahora me voy a ir más allá, ¿alguien pagaría por ver un pecador? ¿Alguien, porque es una ruina eso? Porque el hombre fue hecho a imagen y semejanza y ya, bueno, es un rojín. ¿Alguien pagaría por ver un pecador? ¿Alguien pagaría por ver una pecadora? Sí, hay gente que sí, por eso ven pornografía. Ve hasta dónde ha llegado la situación. Ahora, ¿alguien pagaría por entrar a un manicomio? No, pero puede haber excepciones. Entonces, el mal estado mental de una persona es catastrófico. Por ejemplo, hay técnicas en psiquiatría que me da pena contárselos acá, pero vamos, lo voy a contar para que tú veas qué penoso es eso. Gracias al Eterno, yo nunca practiqué la hipnosis. Gracias al Eterno, yo nunca hice el juramento hipocrático. Gracias al Eterno, yo nunca practiqué el electroshock. Entonces, para que un enfermo mental, o sea, con locura, pues, demencia, supuestamente se sane, esa técnica ya se está abandonando, pero no del todo. Pero yo lo vi, pero no lo practiqué yo. Yo estaba como estudiante. Entonces, llevaban al paciente a una sala, el paciente tenía que ir en ayunas. Cuando yo vi eso, yo salí llorando de ahí. Yo era fuerte espiritualmente, pero yo no pude soportar eso. ¿Cómo es posible que hagan eso con un humano? Con un ser humano. Entonces, se lleva al paciente a una sala, decía yo, se le lleva en ayunas, la enfermera coloca una batelenguas en la boca con mucha gasa, se le coloca el aparato para el electroshock, se le amarra con una sábana, otra enfermera tiene que detener los hombros y parte del tórax y otra enfermera tiene que detener las piernas porque con el electroshock hay como una convulsión, no como una, hay una convulsión. Y el enfermo queda inconsciente aproximadamente por cinco o diez minutos, a veces hasta por una hora y eso no cura a nadie porque el problema son demonios, el problema es espiritual. Pero es degradante, es muy triste pues ver un electroshock. Como descargan en voltios la descarga eléctrica para que el cerebro funcione bien, el problema está en el alma. Por eso grabé los temas del alma y el cuerpo y tienes que repasarlos rápido. toda esa gente que está mal en su estado mental y voy a hablar más fuerte todavía, todas las personas que practican eso, todas las personas que están en un cosmos no se dan cuenta que el problema es espiritual, que el problema no es dándole electroshock en el cerebro a una persona. Todas esas almas van a sufrir el encantamiento si no es que ya están. Eso a nivel psiquiátrico se sigue usando aunque menos se sigue usando. Se sigue usando. Entonces, ciertamente si el problema es espiritual, ¿cómo se va a resolver con una descarga eléctrica? Por favor, eso no cura a nadie. Ahora, al ser realista, mira, todas las, todas las, voy a decir otra idea pero es que quiero encapsular todo una sola vez. Todas las sustancias utilizadas en la medicina son venenos. Y tú vas a decir, ¿pero cómo es posible? Mira, se define, se diferencia, yo te lo voy a decir como médico, ¿eh? Se diferencia un veneno de un remedio por la dosis adecuada. ¿Escucharon? Fíjate muy bien, se diferencia un veneno de un remedio por la dosis adecuada. Pero los libros de especialidades farmacéuticas, que yo acabo de recibir dos libros, son bastante gruesos, porque ya no caben uno, antes eran delgados, ahora ya son más, porque van saliendo más medicamentos. ¿Por qué me atrevo a decir que en medicina todos los medicamentos son veneno? Nada más, lo único que diferencia es que un veneno sea un remedio, pero por la dosis adecuada. Yo te lo voy a demostrar con los libros de especialidades farmacéuticas. El libro de descripción de medicamentos, todos los medicamentos tienen reacciones secundarias. Todos los medicamentos, escuchaste, no hay un solo medicamento que no tenga reacciones secundarias. Entonces, tú me dirás, si no es un veneno. Nada más, lo que lo va a diferenciar es la dosis adecuada que vamos a emplear. Porque si le damos una dosis de un adulto a un niño, entonces sí le va a causar un problema grave. Por eso tenemos que calcular las dosis por miligramos y por kilogramos de peso y por día. Bueno, ¿por qué dije esto? Porque los medicamentos, yo lo he administrado en otros audios, los medicamentos para las enfermedades espirituales, que son mentales, según ellos, están en aumento. los antidepresivos y los antipsicóticos. No voy a mencionar nombres comerciales acá. Pero hay dos tabletitas que vienen en una cajita y esas, cuando el paciente no quiere liberación demoníaca porque no quiere comprometerse con Yash o Hamashiach, les tenemos que dar, yo les tengo que dar dos tabletitas cada ocho días para que no oigan voces. Pero el problema es espiritual. Y no voy a decir el nombre comercial. Les tengo que dar otro tipo de medicamento para que se quiten la hiperreactividad. Pero como ese medicamento provoca temblor en las manos, que es un Parkinson medicamentoso, le tengo que dar otro medicamento para que no esté con ese temblor de manos. Qué vida, ¿no? Y todo por un problema espiritual demoníaco. Que no quiere ser resuelto porque el enfermo no quiere. Toda esa gente amado, si no te duele toda esa gente, o sea, que nos están, el Eterno tiene sus escogidos, sí, pero nos puso para orar e interceder por toda esa gente, por toda la casa de Judá y toda la casa de Israel y por todo el mundo. ¿Ahora entiendes la carga por orar por el mundo? Aleluya. Aleluya. O el hecho de ver en urgencias personas que mueren y que están sintiendo que ya lo están calando los demonios al mismo infierno y están sintiendo ya el calor. Entonces, con todo esto que yo te voy explicando, tú tienes que tener mucho cuidado de guardarte en Kedusha y en santidad. El Eterno nos libre de fallarle a Él. Pero no hay que temer, fíjense muy bien amados preciosos, miren, no hay que decir no te quiero fallar, no te quiero fallar, así, como con resistencia. No, eso no. Además, guarda la santidad. No mientas, no hagas la shonjara, no hagas esto, no hagas esto. Todos los que hacen la shonjara tienen una puertota abierta a Satanás. Ciérrala rápido porque el encantamiento ya empezó. Brujos satánicos, decía yo, y a Shokamashia les reprenda, de todo el mundo, brujos hindúes, brujos gurús, brujos de todo tipo ya se pusieron de acuerdo y van a lanzar un encantamiento muy fuerte en el 2012, decía yo. Pero ya empezó, eso ya está. Ahora, voy a dar otra idea y después vamos a recapitular todo. La mente en incertidumbre con cualquier pequeño impulso la dirige hacia cualquier otro lado. La mente en incertidumbre cualquier pequeño impulso la dirige hacia cualquier lado. Voy a repetir esta tercera vez porque es muy importante para ti como ven en Israel, como hijos de Israel. La mente en incertidumbre cualquier pequeño impulso la dirige hacia cualquier lado. Por eso la gente se suicida. porque su mente está en incertidumbre. Lógico, aparte de estar poseídos por demonios. Y a eso que me se les reprima. Entonces, ¿qué es una mente en incertidumbre? El no saber qué hacer. Por eso es tan importante que un niño, bueno, ahorita ya estamos realmente en los últimos tiempos, pero en un jovencito, ¿qué quieres estudiar? No sé. ¿Qué te gustaría ser? ¿Doctor? ¿Abogado? No sé. Eso es una incertidumbre y eso es algo gravísimo. No saber para qué uno nació. Cuando yo era muy joven sacaron un libro que decía descubre tu profesión. No, así no es. Y yo tuve ese libro porque me lo prestaron. Pero yo ya sabía, yo desde niño quería ser médico. Y entonces en ese libro descubre tu profesión. A ver, leía uno en el arquitecto, ingeniero, ingeniero industrial, ingeniero mecánico, médico, odontólogo, etcétera, etcétera. Entonces, venían todas las materias que la persona debía cursar en el primero año, segundo año, tercer año, cuarto año, quinto año. Y cómo iba a ser el internado para nosotros como médicos y el servicio social para todas las demás otras profesiones. Cómo iba a ser el examen profesional. Vamos, no digo que no sirva en su totalidad para dar una orientación para los que realmente, pero la vocación ya se trae. Y una mente en incertidumbres no saber qué hacer. La mayoría de gente en el mundo ahorita está en incertidumbre. Tú pregúntale a una persona qué quiere en la vida y no te vas a saber responder. A lo mejor te dice yo quiero ser muy famoso. Él quiere honor. Eso quiere ser reconocido. La mayoría de la gente está en incertidumbre que dice ¿Usted qué quiere hacer en la vida? Fregar a los demás. Perdóname la expresión. Explotarlos y sacarles el dinero. Y eso es lo que hacen los pastores cristianos. La mayoría. Si no es que todos. Y muchos que se dicen mesiánicos para vergüenza. Se dicen mesiánicos pero no lo son. La mayoría está en incertidumbre. No saben qué es lo que conviene hacer en la vida. Lo que conviene hacer en la vida es hacer arrepentimiento, creer en Yahshua como Mashiach y seguir los mandamientos. Y entonces la gente así va a tener claridad en su mente porque no va a tener demonios y va a saber qué otra cosa hacer en lo secular. Cuando una persona dice tengo incertidumbre no sé qué negocio poner. Eso está mal porque hay incertidumbre. No se sabe lo que quiere. Ahora para que tenga una incertidumbre lo que tiene uno que hacer es encerrarse con el eterno por así decirlo en un cuarto y ponese su talir para los que tienen talir y pedirle al eterno yo no quiero tener incertidumbre. ¿Te quieres casar o no? No sé. Esa es incertidumbre. ¿Qué quieres hacer en la vida? No sé. Esa es incertidumbre. Ahora pongan mucha atención. Pongan mucha atención. ¿Quién está atento hoy? La mente en incertidumbre en incertidumbre perdón dije cualquier pequeñito impulso la lleva hacia cualquier lado o al suicidio o a matar o a robar o a tracalear a pecar a perderse en el infierno. Vuelvo a repetirte esto. La mente en incertidumbre cualquier pequeño impulso la dirige hacia cualquier lado menos hacia Yahshua. Nosotros sabemos lo que creemos y sabemos qué queremos. Queremos llegar a los Shamaín a los cielos con Yahshua HaMashiach. Eso es lo que queremos. Aleluya. Pero si tú todavía no sabes a qué Elohim me estoy refiriendo tienes tu mente en incertidumbre. Si tú todavía con todo lo que se te ha ministrado de Torah sigues con odio estarse en incertidumbre porque no sabes si perdonar o no y tu deber es perdonar. Odio, resentimiento, rencor, etc. Una persona que no tiene la entrega total a Yahshua está en incertidumbre. Ahora ya pasé de las profesiones y todo eso que te expliqué amado, amada en Yahshua HaMashiach a lo espiritual. Una persona que tiene incertidumbre en lo espiritual está peor que alguien que no sepa qué cosa quiere estudiar. Porque no sabe fíjate muy bien lo grave. Ahí no sabe si va a estudiar medicina o no. Ahí no sabe si quiere irse al cielo o al infierno. Fíjate. ¿Quién va entendiendo? Un hermano me decía que estoy dando temas que no están captando. Yo estoy seguro que aquí hay gente inteligente llena de rojas acudes. Pero ciertamente algunos no han entendido por eso siguen cayendo. Entonces vas a tener el audio para repetirlo cien veces. Recuerda la mente en incertidumbre cualquier pequeñito impulso la lleva hacia cualquier lado. Ten mucho cuidado que el hermanito fulano o la hermanita fulana no sea tu tablita de salvación y te cases erróneamente. ¿Escuchaste? Todavía estás a tiempo. ¿Conviene? ¿Es un Ben Israel? ¿Está haciendo las cosas como debe? ¿Te está preparando morada? Eso lo he ministrado muchas veces en el púlpito. ¿Te va a tener como lo que eres? ¿Como una Bat Israel? ¿Como una hija de Israel? La mente en incertidumbre cualquier pequeño impulso la lleva hacia cualquier lado. Amado Amado en Yahshua Gamashiach. Mira, los dones de Raja Godes son para esto. No para presumir. Todo esto se saca de los dones de Raja Godes. Y escucha bien, se obtiene gracias a Yahshua Gamashiach por la experiencia. Por eso te he dicho muchas veces pasa y toma consejo. Pero si no tomas consejo eres un insensato. Eso dice la Tanaj que los insensatos desprecian el consejo. ¿Está? Por eso ya no te voy a atender. Porque ha ido de insensatez a insensatez. Y solamente los sensatos los que han querido escuchar el consejo entonces esos van a seguir pasando. Porque seguir lidiando con lo mismo no tiene caso. Escucha esto. Los dones de Raja Godes es lo más importante. Y gracias a Yashua Hamashiach la experiencia. Gracias a Yashua Hamashiach porque Yashua Hamashiach dijo sin mí nada podéis hacer. Eso dijo Yashua Hamashiach entonces es cierto. Se vuelve uno grande o viejo y eso lo traspola uno la experiencia pues la va uno teniendo la va uno teniendo. Entonces hay muchos que no han aprendido no han entendido qué clase de los quince ministros que ahora es esta situación de que no son temas muy altos para ti son temas que no has querido digerir es otra cosa estamos de acuerdo si yo te saco uno de los temas del alma y el cuerpo hablo cosas ahí profundas de medicina estamos de acuerdo tu obligación no es saber medicina pero tu obligación es ser kadosh todos los que no sean kadosh van a caer en ese encantamiento amados por eso te estoy dando la ministración aleluya aleluya ahora vuelvo a repetir la incertidumbre es no saber qué hacer y entonces la persona tiene turbación y ahí está deuteronomio 28 28 te llevaré a la locura a la ceguera y a la turbación de espíritu y la turbación de espíritu es igual a incertidumbre el no saber qué hacer está turbada la persona no sabe tengo angustia pero no sé tengo eso no sé la persona está turbada por pecadora o pecador porque la persona no ha querido guardar la santidad vístete así así me he visto Roe porque así lo marca la Torah no pero resistencia al vestirse va a haber una puertota bien abierta y cuando venga el encantamiento total puedes quedar así ten cuidado todos bien obedientes a Yahweh aleluya aleluya entonces la mente decía yo en uno de los temas del alma y del cuerpo debe estar ocupada siempre en las cosas de nuestro abaca dos de nuestro creador ahora no hay incertidumbre cuando guardamos la Torah si aquí me dice Yahshua que yo no mire a una mujer para codiciarla en la calle yo no la miro se acabó y entonces guardo la Kedushah no tengo incertidumbre no tengo esa lucha la miraré o no la miraré no hay eso y como no hay eso entonces no tengo turbación de espíritu y como no tengo turbación de espíritu entonces voy a tener Shalom pero la mayoría de los hermanos que pasan etc. etc. tienen mucha turbación de espíritu ¿por qué? porque hay pecado tienes que entender eso hay incertidumbre hay turbación de espíritu entonces con la Torah bien que sabemos que hacer aquí están los mitbots los vamos a cumplir y no hay incertidumbre y entonces cuando venga el encantamiento no te pegará el que habita al talid del altísimo no del diablo de las alas del diablo Yahshua Mashiach le reprenda al talid del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente diré yo a Yahweh entonces es cuando las plagas se van entonces es cuando caen mil diez mil y no a nosotros no llega ¿por qué? porque estamos bajo el talid de Yahshua Mashiach pero si hay incertidumbre es cuando la persona coge a y dice tantito le guiño al diablo tantito guardo Torah eso no sirve la persona no está en santidad y le va a pegar más de un un encantamiento por eso hay tanta gente ya loca ahora entonces con la Torah sabemos que hacer repite conmigo con la Torah bien que sabemos que hacer ahora no repitan en la incertidumbre es donde el adversario gana ventaja ahí es donde se mete y nosotros y nosotros al hacer liberación demoníaca vemos que la persona ha sido poseída porque vivió en incertidumbre nunca quiso consagrarse a Yahshua Mashiach entonces en la incertidumbre es donde el adversario gana ventaja este tema te lo estoy dando en pleno Shabbat y te lo estoy dando con mucho amor no sueñe no suene perdón a regaño es una exhortación es una invitación más todavía a que seas caloso si tú desprecias otra vez esta administración lo siento por ti ya no va a haber más que hacer después y puede ser que caigas y no te lo deseo entonces vuelvo a repetir que la incertidumbre es donde el adversario gana ventaja ahora la locura como tal la demencia es muy triste cuando nosotros vemos a una persona con esquizofrenia es muy triste pero ellos se ríen salvajemente así como lo oíste se ríen salvajemente ahora tú ya sabes quiénes son los que se están riendo entonces para uno que está normal que está en Kedushah que está con los cinco sentidos por así decirlo que está en Kedushah en comunión con el Eterno en primer lugar para uno ver a un enfermo así con locura con demencia con esquizofrenia arrastrándose en el piso para uno es triste pero uno es tan Kedushah pero para ellos no están tan ciegos y tan velados que por eso se ríen ¿has visto gente así? ¿has visto gente así? ¿por qué se ríen si es triste amado? ¿quién se está riendo? los demonios y eso que me siguen les sorprenden entonces para uno es triste ellos no saben ellos no saben están tan encarcelados que se ríen salvajemente o sea los demonios utilizan a esta persona para reírse que tremendo son cuarenta músculos los que se utilizan en la risa eso lo creo lo creo el Eterno para nuestro bienestar porque con la risa se relaja el cuerpo etcétera en cosas Kedush lógico no en barbaridades entonces quiero pasar a otra idea miren hay un dicho que dice el león cree que todos son de su condición ¿lo has oído? ahora ¿qué explicación yo le doy a ese dicho? cuando una persona dice no se estarán haciendo aquí en la congregación esto no estarán haciendo el otro no estarán haciendo esto el otro es porque cree que somos como él o como ella o como ellos pero no aquí guardamos la Kedusha todo se maneja honradamente todo todo ¿se escuchó? pero la persona como es tracalera piensa que aquí se tracalea uno el dinero pero no así no aquí no se emplea en la obra a nivel general ahora ¿cuál explicación doy yo humildemente lo digo te digo por eso se vuelve uno viejo gracias a los dones de Ruah Godis fíjate muy bien la explicación que yo le encuentro a ese dicho es esta la sospecha la gente siente o es la sospecha que la gente siente más bien hacia otros proviene de que secretamente se condenan ellos mismos está siendo grabado por si no te dio tiempo a anotarlo la sospecha que la gente siente hacia otros proviene de que secretamente se condenan ellos mismos que tremendo esto es profundo amados la gloria es para Yahweh entonces la sospecha que la gente siente no se están robando el dinero es porque ellos son ladrones la sospecha de esto del otro es porque ellos lo hacen la sospecha que la gente siente hacia otros proviene de que secretamente se condenan ellos mismos de ahí el dicho el león cree que todos son de su condición pero ese dicho es popular pero yo te lo digo un poquito más profundo para Gloria y Yahweh en astrología la sospecha que la gente siente hacia otros proviene de que secretamente se condenan a ellos mismos voy a decir otra idea para ir redondeando el miedo ya sabemos por quien es causado pero la mayoría de los miedos como tal proviene de no conocer para los cristianos les hablamos con amor y dicen tengo miedo no sé si entonces guardes Shabbat o no es que no lo conoce déjame explicarte que es el Shabbat y como está en la Tanaj en la Biblia entonces ya no vas a tener miedo porque lo vas a conocer porque vas a ver con tus propios ojos que el Shabbat está en la Biblia en la Tanaj el miedo proviene de no conocer cuando vamos a otro lado donde no hemos ido vamos a otro lado a otra ciudad perdón si no hemos viajado por esa carretera no nos va a dar miedo vamos a ir con precaución porque no conocemos la carretera no la conocemos entonces hay precaución pero no debe de haber miedo y ya como conocemos la carretera de aquí a Puebla o de aquí a México entonces no tenemos esa sí tenemos precaución pero menos miedo todavía por así decirlo para que se entienda pero el miedo proviene de no conocer ahora ¿sabes cuáles son los miedos que tiene la gente? de que no fíjate muy bien voy a decir algo más profundo el miedo que tiene una persona es que no se conoce a sí misma eso es lo más grave el miedo es que no se conoce a sí misma y por eso todo el tiempo tiene miedo porque no sabe que está en pecado y hay que decírselo en su cara para que entienda o más bien no lo quiere reconocer el miedo proviene de no conocer los miedos provienen en la persona de que no se conoce a sí mismo o no quiere reconocerse no quiere sujetarse a la autoridad de Yahshua y a las autoridades que Yahweh ha delegado aquí en la tierra que Yahweh no el diablo que Yahweh ha delegado aquí en la tierra voy a decir otra idea si no se llora lógico por los ojos otros órganos lo harán si no se llora lógico por los ojos ¿verdad? otros órganos lo harán cuando alguien ha reprimido el llorar va a repelar su estómago con una gastritis o una colitis hay que llorar hay que llorar es muy bueno llorar ya lo he explicado yo que lleva mucha adrenalina por eso son saladas las lágrimas si no se llora lógico por los ojos vuelvo a repetir otros órganos lo harán por eso la gente pero me estoy refiriendo a una gente kadosh no me estoy refiriendo a una gente pecadora que todo el tiempo se está afrontando sus pecados no quiere arrepentirse no quiere vestirse como la gente que lo marca la Torah etcétera no, esa gente no esta gente está reprobada amado no, me estoy refiriendo a un kadosh si no se llora otros órganos lo van a hacer ahora analícese cada uno y vas a ver que esto es verdad esto es verdad tú no has llorado has dicho no, soy muy valiente etcétera no, no, no hay que llorar los kadoshim las kadoshok por si no otros órganos lo van a hacer porque la adrenalina va a buscar por donde salir te lo digo como médico ahora voy a decir otra idea un alma enferma no soporta los sufrimientos un alma enferma no soporta los sufrimientos ¿cómo soportaremos entonces la gran tribulación si estuviéramos enfermos del alma por el pecado? un alma enferma no va a soportar los sufrimientos no soporta los sufrimientos dice el rey Slomo que un corazón alegre entonces va a crear sanidad los parafrasean sanidad en el cuerpo entonces un alma enferma no soporta los sufrimientos un alma enferma no va a soportar los sufrimientos de la gran tribulación un alma enferma es por pecado por pecado tienes los discos del alma y el cuerpo ahora hablando para los que todavía me escuchan y son alcohólicos ¿qué busca usted en el alcohol? ¿o tú qué buscabas que fuiste alcohólico en el alcohol? y esto no tiene que ver con frasecitas del diablo que encontré por ahí no, no, no en la cobardía van a encontrar valor el cosmos ¿te das cuenta? en la cobardía se encuentra el valor van a encontrar ellos el valor en el alcohol perdón en la timidez ellos van a tener confianza y en la inconformidad ellos van a tener satisfacción y es lo mismo para las drogas por eso hay tanto cocainómano por eso a mí me llegan los pacientes y me dicen doctor ¿me puede revisar? sí, me siento mal a ver tienes las amígdalas muy inflamadas tienes esto tienes el otro te voy a dar este medicamento y ya lo he dicho otras veces otras veces ya les estoy prescribiendo el antibiótico y me dicen doctor ¿no se cruza con la cocaína? está dando cuenta que es cocaínómano no, no se cruza con la cocaína pero ya entonces le empiezo a hablar en lo espiritual y si él no quiere nada entonces ahí le paro porque Yahshua no está en oferta aleluya y dice que no tiremos las perlas a los cerdos pero hay que ayudar a los que quieren sí hay que ayudar es lógico entonces todo eso es cosmos ellos van a encontrar el alcohol para la cobardía se van a volver valientes en la timidez van a ser confianzudos o como te van a tener confianza en el conforme ya van a tener satisfacción pero todo eso es cosmos eso es locura ¿te das cuenta? tal vez no has captado todavía todo a qué quiero llegar todo aquel que adultera está loco porque dicen en proverbios que corrompe su alma el que tal hace corrompe su alma no en Eshma ya lo expliqué en alma y cuerpo sino en Efesh y si corrompe su alma está enferma que va a aguantar la de la tripulación se va a dejar marcar como reza con el uso de droga las drogas la angustia aumenta no se disminuye la angustia y la obsesión y tú tienes el audio de trastorno obsesivo compulsivo la obsesión de la muerte se va despertando fíjate muy bien lo que estoy diciendo con el uso de drogas la angustia aumenta y la obsesión de todo tipo pero la obsesión de la muerte o por buscar la muerte se va aumentando todo eso lo está logrando el diablo y a Shogamashé le reprenda por medio de alcohol pornografía drogas y moralidad sexual de todo tipo dime si no la gente está preparada si no es que ya está bajo el encantamiento ve las noticias nada más las noticias ve el periódico nada más las cosas que interesan de lo que está ocurriendo en el mundo y en el país y en la ciudad la gente está loca está loca entonces por eso yo empecé con Deuteronomio 28-28 él te herirá si tú desobedeces los mandamientos de Haciendolos en Israel Yahweh te va a herir con locura con ceguera y con turbación de espíritu y eso es lo que te acabo de explicar toda esa gente va a tener el diablo muy fácil acceso a que la gente quede encantada ahora ¿cómo está logrando y voy a ir entrando un poquito al tema aunque lo voy a continuar mañana ¿cómo va a hacer el encantamiento? fíjate muy bien cómo lo va a hacer el enemigo lo va a hacer por medio de la hipnosis por medio del alcohol ya lo está haciendo por medio de las drogas por medio del sexo ilícito ¿sabías que en los libros de psiquiatría a la hipnosis le llaman trance? yo tengo libros de psiquiatría porque eso se estudia en la universidad como médicos aparte hay otra materia que es psicología médica pero tú te digo gracias al eterno bendito sea su nombre nunca practiqué la hipnosis con nadie jamás ni la practicaré jamás no eso no sirve eso es satánico y después te voy a explicar por qué gracias a Yahweh en urología no hice el juramento hipocrático porque todos los médicos hacen el juramento hipocrático ¿sabías eso? juro por y empiezan a mencionar puros dioses falsos griegos y se pactan con Esculapio y a Shukamashia la reprenda por eso el signo del médico es la serpiente ahora fíjense muy bien para dónde va todo en el encantamiento lo primero que se va a mover es el culto a la serpiente el culto a la serpiente por medio del dragón y a Shukamashia la reprenda en uno de los países más poderosos del mundo como es China Estados Unidos le debe a China está endrogado con los chinos los norteamericanos ahorita el país más poderoso si quisiéramos decirlo así no es Estados Unidos es China en todo hagan las cosas bien o mal maquiladas tienen un poderío tremendo tienen un ejército de más de un millón a lo mejor me quedé corto perdón de doscientos millones perdón de soldados ¿a qué te suena eso? entonces aquí allá es eso acá que los mayas que Quetzalcoatl que Quatzacoal todo eso yashua la masía reprende todos los serpientes el médico con la serpiente yo tuve que romper maldiciones de todos mis diplomas cuando conocí realmente a Yashua y su bendita Torah porque todos mis diplomas tienen ese símbolo el desculapio y ¿quieres saber quién es ese Dios? por así decirlo pues ahí tienes el audio de Apocalipsis para que aprendas amado pero escúchenlos llénate de Torah ya viene ese encantamiento entonces la hipnosis la va a utilizar el enemigo ya lo está utilizando por eso dice venga usted a este spa a este lugar donde se le dan masajes y se le da aquí hay cantidad de lugares aquí en Tehuacán y en el mundo billones de lugares se le va a enseñar yoga meditación trascendental lectura automática etcétera 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 yo expliqué algunas cosas el miércoles entonces si se le llama trance a la hipnosis es que es una posesión demoníaca yo sé que este audio lo van a escuchar los psiquiatras y se van a reír y a lo mejor me van a hablar para maldecirme pero no me equivoco sé lo que te estoy diciendo porque yo conozco todo no lo practiqué pero conozco todo lo que se hace para inducir a una persona a hipnosis es basura eso es basura los libros de psiquiatría te dicen cómo hipnotizar a una persona libros escritos por entre comillas grandes psiquiatras entre comillas te dicen cómo hipnotizar a una persona no es más que un encantamiento escuchaste y la gente se está yendo a curar con hipnosis ahora ellos dicen esto en la psiquiatría se maneja esto que es un estado de disociación inducida a partir de la sugestión suena así muy científico no es un estado de disociación inducida a partir de la sugestión no que se lo cuenten a otro a mí no y lo digo con humildad porque yo sé de eso se está usando para anestesia en muchos hospitales no voy a decir nombres acá pero en muchos hospitales a nivel mundial ya no están llamando al anestesiólogo están llamando al hipnotista por favor que la despierta y ponte en queducha aleluya ya no utilizan la anestesia ya no utilizan epontol eso ya no se utiliza mucho el ketalar nosotros utilizamos ketamina fíjense cómo actúan ciertos voy a hacer un paréntesis la ketamina a mí me utilizó es que como médicos tuvimos que aprender de todo antes aprendía de todo ahora ya no y lo digo con humildad poníamos una ampolleta de ketamina y entonces se podía hacer una cirugía rápida pequeña pero esa medicina le llamamos la medicina de la verdad porque toda la persona sacaba todo a relucir ahí todo lo que tenía oculto lo sacaba y yo tenía que estarle diciendo a las enfermeras o a los médicos que me ayudaban por favor cállense todo lo que cuente el enfermo no lo platiquen por favor porque poníamos el ketalar y empezaba una mujer ahí que estaba yo esperando doctor yo fui infiel a mi marido siete veces etcétera ¿se te das cuenta? que no se hará con la hipnosis esa medicina la emplea mucho todavía en Estados Unidos para interrogar es que no no falla eso cómo actúa algún día te lo voy a explicar pero se le pone la ampolleta y cuenta toda la verdad todo lo anterior pero nosotros ya fuimos perdónanos de nuestros pecados gracias a Yahshua Hamashiach pero tú crees que el diablo va a olvidar que existe la ketamina no amado no o sea hay muchas cosas que tú tienes que conocer la tribulación va a empezar dentro de un par de meses en pleno porque ya estamos en la semana 70 y los beneisrael tenemos que tener los ojos bien abiertos aleluya ahora decía yo que entonces llaman al hipnotista él empieza su procedimiento y por eso tú ves como los gurús y los de la India utilizan la hipnosis que no es más que un encantamiento y por eso se pueden atravesar una una aguja en la lengua y no les duele y se pueden atravesar los labios con una aguja ¿quién ha visto eso? y no les duele estando bajo un encantamiento pueden atravesar por así decirlo piedras con con fuego y no no sienten porque hay anestesia que tremendo es eso todo eso ya viene nosotros somos beneisrael tenemos que tener los ojos bien abiertos amados aleluya ahora con este tipo de catarsis o encantamiento o hipnotes como quieras llamarle se puede fíjate muy bien hay tanta sugestión sí estoy de acuerdo hay que sugestión sí pero ¿quién lo está provocando? demonios que hasta la coagulación o el sangrado mejor dicho se puede parar que tremendo recuerda el diablo tiene mucho poder y todo poderoso solamente es Yahweh pero sí tiene poder es una potestad y tú al no guardar Torah piensas que estás bien con Yahweh pero el diablo te tiene en la mira por eso cuidado cuidado mucho cuidado Keila ahora se está utilizando también la hipnosis para para la regresión de la edad entonces se hipnotizan a una persona y cuentan hasta los más mínimos detalles pero ¿quién le está recordando? porque hay cosas que no son guardadas en la memoria repasa los temas del alma y del cuerpo los mismos demonios que le han estado acompañando en toda la vida le están recordando toda su vida vale la redundancia ¿sabías amado congregante que hay un método especial de hipnosis para la levitación? y no digo el nombre del médico pero hay un un libro especial para poder levitar bajo hipnosis pero son demonios y tú ¿qué estás haciendo para que la Torah sea conocida? la única verdad ¿te das cuenta cuánto nos falta? ¿por qué los magos hipnotizan? y aquí dicen deuteronomio 18 verso 10 adelante no se consulte a los magos ¿por qué los magos hipnotizan y ponen en dos sillas a una persona? si lo viste ¿verdad? yo lo vi ¿para qué nos vamos a hacer? cuando éramos gentiles no conocíamos a Yashogamashia los magos hipnotizan a una mujer y le ponen una silla así y otra silla así y nada más detenida por el cuello y con los pies ¿quién lo vio? ¿quién está deteniendo ese cuerpo? dice no se pone rígida no amado por más rígida que se ponga un cuerpo no puede ser así al menos que estuviera muerta la persona ¿cómo es posible eso? y ahora mira te voy a decir algo más grave ya ni siquiera con las sillas detienen a las personas sino hay casos de magia tan tremendo que hipnotizan a las personas y hacen que la persona la levantan y se queda suspendida eso es levitación están deteniéndola a demonios y pasan un aro y no es un truco es real y los ven a Israel dormidos con la tonteras ¿te das cuenta? yo no pierdo el tiempo en eso amado hay cosas más importantes que hacer hay cosas más importantes que hacer que estarle quitando el tiempo al roe o a los ancianos o a los hermanos hay cosas más importantes que hacer amados el tiempo se está acercando el tiempo se está acercando ahora la persona que hipnotiza está llena de Shady y la otra los está recibiendo entonces la persona que hipnotiza está llena de demonios y la persona alguien que vaya bajando la pantalla por favor la persona entonces la persona que está hipnotizando está llena de demonios yo no conozco un psiquiatra que sea K2 el mayor índice de suicidio está el mayor índice de suicidio está en los psiquiatras yo tuve por amigos muchos psiquiatras conviví con muchos en especial con uno pero todo esto que yo te estoy platicando mañana lo vamos a continuar y dime a ver este bello grupo dime si es tiempo de estar perdiendo el tiempo en cosas vanas no amado apúrate ese bello grupo entendió el tema es tiempo de Kedushah o de estar chismeando y perdiendo el tiempo tondoteras es tiempo de Kedushah ese grupo el diablo está llevando ventaja pero no a los que somos santos no tenemos que ser más más inteligentes dice Yashua Gamashiah más sabios que los hijos de las tinieblas este tema lo voy a continuar mañana para que tú tengas el tema bien completo y de parte hasta que y le decíamos shalom y mañana vas a entender por qué no se hipnotizan perros pero si serpientes no se hipnotizan o sea no se hipnotizan Gracias por ver el video.